Bueno, coméntenos sobre el reporte, el último reporte sobre la instalación de casillas en esta jornada electoral del primero de julio. Bien, lo que podemos señalar hasta esta hora respecto de la instalación de las 2.098 mesas directivas de casillas únicas que van a recibir la votación en nuestro estado es que se han instalado el 100% de las mismas con incidentes menores, pero ya en todas está funcionando con normalidad. Hay que destacar que en las mismas se observa una gran afluencia de votantes, lo cual representa un gran respeto a la civilidad, pero sobre todo un gran compromiso por parte de la ciudadanía quintanarruense de salir a elegir a sus representantes el día de hoy. La instalación de las mesas directivas de casillas es una actividad que realiza el Instituto Nacional Electoral con quien estamos trabajando de manera coordinada. Quintana Roo siempre se ha distinguido por ser un estado con mucha civilidad, con mucha tranquilidad. Así ha transcurrido hasta esta hora esta jornada electoral y esperemos que así transcurra hasta las 18 horas que cierran las mesas directivas de casillas.